Así es César, continuamos y recibo la visita de la doctora Naybi Ureña del Centro Dental Integral e Imágenes Dentalux que nos ha traído este detalle bonito. Gracias doctora, bienvenida al programa, ¿cómo está? Hola Grisel, gracias por la invitación, estoy muy bien, gracias a Dios, agradecida con ustedes por la oportunidad de poder estar aquí el día de hoy. Es un placer, hablemos un poquito de salud bucal, pues se acerca octubre y este mes es dedicado a ese cuidado de salud bucal. Y yo percibo, doctora, como que hay una preocupación ya por la población de asistir frecuentemente al odontólogo en ese sentido y cuidar nuestra dentadura. Mira Grisel, tú sabes que es poco común, sin embargo está siendo más apoyada la salud bucal, porque hay personas que piensan que solo tienen que visitarnos cuando se ven con la necesidad de algún problema, de resolver alguna condición en especial. Sin embargo, para mí, en mi opinión personal, la salud bucal es igual de importante que cualquier otra rama de la salud. Así es, sin duda alguna. Debe ser visitada con la misma frecuencia, debe de ser algo que te preocupe, que te importe, porque en realidad la boca es lo primero. ¿Cuáles son esas preguntas, estas interrogantes que con más frecuencia debe manejar usted en el consultorio? La que más se repite es, por ejemplo, ¿con qué frecuencia yo debo realizarme una limpieza, un tratamiento de mantenimiento? Realmente hay mucha falta de información entre los pacientes, hay mucho desconocimiento que no los culpo, porque en realidad es nuestra costumbre, no hay esa tradición. Yo creo que incluso a los que pasamos de 30 años, no hay un recuerdo de que te hayan llevado al odontólogo de niño. No, yo no, no. De que te hayan hecho crear en ti esa costumbre de esa visita semestral o trimestral, según la rutina o la costumbre de tu familia, de tu dinámica familiar. No hay ese deseo de querer evitar complicaciones, sino de trabajar las que ya estén, porque el paciente responde más bien a una necesidad de momento que a una prevención. O sea, hay muy pocos pacientes que te buscan por prevención. Realmente los que nos visitan preguntan mucho eso y para mí la respuesta ideal es que la frecuencia de las limpiezas dentales va a depender mucho de la calidad de vida que tú lleves. De la alimentación que lleves, de los vicios que tengas de café, tabaquismo, té, vino. Eso depende mucho de la calidad de vida con la que tú te manejes. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente que tome vino, pero que vaya cada tres meses, o un paciente que sea cafetero y que sea fiel y diga que yo no puedo esperar a tener la mancha. Que un paciente que diga que yo no tengo ninguno de esos vicios, tal vez puede esperar un año sin hacerse la limpieza y no pasa nada, no hay ningún inconveniente. Pero esa es una de las preguntas, el paciente desconoce. Y por eso es bueno entonces esa visita al odontólogo para que ya uno tenga una idea de la dentadura, que cómo se ha manejado, cuáles problemas existen, cómo debemos manejarlo, cada qué tiempo, como muy bien avisa. Entonces, doctora, en ese sentido, como muy bien acotorita, quienes ya pasamos de cierta edad, no tenemos en nuestra mente que de niños nos hayan llevado al odontólogo. En ese sentido también hablamos del cepillado, porque uno a lo sumo muchas veces de niño el cepillado por la mañana, pero ya después que uno va adquiriendo conciencia, sabe que necesitamos cepillarnos varias veces al día. Pero ¿cuántas es lo mínimo? Por lo menos dos veces, porque por ejemplo, nadie se atrevería jamás, yo espero, a salir de su casa sin cepillarse los dientes, ¿verdad? Bueno. Y en la noche, recuerden que es la parte del día en la que tú vas a tardar más horas con la boca cerrada. Entonces, lo que sea que se guarde ahí, imagínate guardar una funda de basura ocho horas. Sí, tiene sus efectos. Entonces, vas a tener restos de comida. Y no son buenos. No son buenos. Entonces, a veces, es como te decía ahorita, la falta de información, de conocimiento, el paciente nunca se imagina que las cosas pueden llegar a ponerse peor. El paciente dice, un día que yo me acueste sin cepillarme no hace la diferencia. Pero te acomodas, te acomodas, te acomodas. Y se va olvidando. Te olvidas. Porque debe ser un hábito. Debe ser un hábito totalmente. Entonces, para mí, por ejemplo, cuando el paciente dice, ¿cuánto es lo mínimo? Los libros dicen tres veces al día. Realmente, yo aconsejo después de cada comida. Porque hay personas que comen cinco y seis veces al día. Lo más desagradable es que después que te comiste una merienda media mañana, no te cepilles. O por lo menos en su defecto, que te pases hilo dental. Yo sé que a veces por el trabajo que tenemos, por la rutina de vida que llevamos, es muy difícil tú decir, es que donde yo trabajo ni un baño tengo disponible para poderme cepillar. Por lo menos saque esos dos minutos, busque un lugar aparte, pásate hilo dental. Porque el hilo dental no le dan la importancia que tiene. Pero el hilo tiene una función súper importante en el proceso del cepillado. El hilo llega incluso a lugares donde tu cepillo no lo puede hacer. Así es. Entonces, siempre tenemos que tener como aliado el hilo también dentro de nuestra cartera. Súper, súper importante. Doctora, yo sé que podemos hablar muchísimo aquí de diversos temas al respecto del cuidado de nuestra salud bucal. Sin embargo, el tiempo no nos lo permite. Pero quisiera que a nuestros televidentes usted le dé la información para que puedan visitarle en el centro y podamos hacer el hábito que necesitamos con relación al cuidado de nuestra boca, de nuestra salud. Claro que sí. Miren, Dentalux está a su disposición en la carretera del ISEI, en el kilómetro 8, en la Plaza Tinto, frente a los molinos del Grupo Bosel. Estamos en horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Somos también un centro de imágenes dentales que damos servicios a pacientes externos que no sean necesariamente nuestros pacientes. Y damos también el servicio de visitar empresas que deseen crear planes corporativos. Tenemos por ahora con el mes de la salud bucal, que es el mes de octubre, tenemos un especial de consultas gratis y consulta radiografía panorámica y limpieza por un módico precio de mil pesos. En casos de procedimientos de especialidad, a esos pacientes que aparte de realizarse su limpieza necesiten un procedimiento de alguna de las especialidades que ofrecemos, esos pacientes van a tener también un descuento adicional de un 15% de descuento. Magnífico. Entonces, si eres un paciente que está sano, que no necesita ninguno de esos procedimientos de especialidad, ese cupón es traspasado a alguien de tu familia, es transferible. O sea, se lo podemos aplicar a alguien de tu familia que tenga alguna necesidad especial. Excelente, pues planifíquese para octubre entonces y aproveche estos especiales de Dentalux. Muchas gracias. Doctora, un placer. Gracias a ustedes. Un placer. Gracias a ustedes por seguir con la mejor forma de decir buen provecho, no se muevan.